¡Suscríbete! 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 Y yo me digo un día, que para hacerlo hay que tener potaje, hay que tener sabiduría, y si fue la que se llama Carmen, yo viví con mucha ilusión, para mí es un orgullo cantarla como el que voy, así que vive y suene con tú lo que suena, pero una luna, el puente va a cerrar, para los que están aquí, para los que sopejan su fiesta. El puente va a cerrar, para los que están aquí, para los que sopejan su fiesta. Y yo me digo un día, que para el puente va a cerrar, para los que están aquí, para los que sopejan su fiesta. Cómo decir que sí, acudir la sangre, con mucha ilusión, para los que están aquí, para los que han hecho ustedes. Y yo me dice uno, porque hombre sí, pero la gente decí, además de los que se pueden mirar, porque yo me tengo tres, no me digo cómo me gusta, No me gusta, no me gusta la salsa, 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 tantas pelinas. ¡Gracias! ¡Gracias!